Geometry Dash es el juego que por excelencia me dio horas y horas de diversión Además de que muchos youtubers tops en la actualidad le deben mucho a Geometry Dash Ahora que salió la actualización de la 2.2 como jugador antiguo que fui Me dio curiosidad de como estaba uno de los juegos que marcó mi infancia Y yo lo recordaba algo más entretenido, desafiante pero no imposible Y la sorpresa que me encontré al ver esta actualización Esto ya parece una prueba de convulsiones Pero crean o no, las luces y el estrobo no es lo que más me sorprendieron en esta actualización Sino que directamente hay gente que con el creador de mapas está haciendo juegos enteros Donde esta actualización apenas tiene un mes Y ya recrearon el Five Nights at Freddy's O que pudieron hacer tal vez el GTA IV en Geometry Dash Y como no me iba a quedar con la duda de como terminaron de esto a esto Me dispuse a investigar que es lo que pasó aquí en estos años Y porque hay tantos memes del... Así que si quieres ver los mejores mapas que han creado en Geometry Dash en esta actualización Y como se ve realmente una actualización de 7 años de duración Quédate a ver Geometry Dash y su nuevo motor gráfico Empecemos como estábamos en el año pasado Antes del 19 de diciembre que salió esta actualización En estos años el RobTop anunció la actualización 2.2 de su juego Y si digo estos años me refiero a que desde el 2015 no había una actualización así de grande Y tardó más de 7 años en que llegara la 2.2 Pero yo me pregunto ¿Cómo un juego que no ha tenido actualizaciones recientes seguía tan vivo? En comparación a otros juegos que si no les das 5 actualizaciones mensuales parece que les da ansiedad o algo Pues la respuesta es que la mayoría de la comunidad de Geometry Dash están muy metida en esto de los mapas personalizados Cuando yo jugaba esto en mis años de juventud Recuerdo que solo se jugaban los niveles principales Y esto de los mapas personalizados aún estaba muy en pañales Entonces no eran tan llamativos y parecía algo ya secundario Pero tal parece que estos años la comunidad entendió muy bien cómo funcionaba esta herramienta de editor de niveles Porque si es buena, es algo intuitiva Y creo que con estas horas en las que estuve medio probando la herramienta Entendí más o menos cómo se puede llegar a ser un nivel básico del Geometry Dash Pero como en todo existen los malditos TryHard Entonces fue cuestión de tiempo para que empezaran a haber niveles así de trabajados Y alguien que ni siquiera juega Geometry Dash vea este nivel y llegue hasta disfrutarlo Claro, siempre que le gusten las cosas o juegos de lucecitas que le llamen atención O que no es epiléptico Aviso tardío, varios de estos mapas pueden llegar a causarlas Entonces empezó a convertirse los mapas personalizados en una de las razones principales Por la cual jugar Geometry Dash Con esto también vinieron los creadores de contenido que reforzaban el trabajo Que podía crear uno u otra persona en este juego Pero entre todos ellos hay un tipo que destaca entre todos Sputniks es uno de los creadores más buenos en este juego Y no solo por ser muy viral cada que saca un nivel Sino que está siendo uno de los revolucionarios al momento de crear cada nivel Algunas de las cosas que ha hecho fue crear el primer 3D en Geometry Dash Con el nombre conocido como Watt Este nivel solo hace 3 meses que lo consiguió O sea que pasaron más de 7 años más o menos para que alguien lo lograra Y también sacó un nivel de 2.5 dimensiones Conocido como How ¿Entienden como este tipo es un precursor de lo que podemos estar viendo actualmente? Que consiguen meter juegos enteros en esta herramienta de personalización Pero no nos adelantemos Ya que esto se pudo conseguir desde la actualización de 2.1 Este mismo vato logró meter la película de Shrek en un nivel personalizado Yo no entiendo esa manía de la gente de meter la película de Shrek en diferentes lugares Que la he visto en un maldito sticker de Whatsapp a esa cosa Está al nivel del Doom que hace rato lo jugué en mi lavadora Menos mal que no está en... Ah, no No, pues sí, cierto Ya está en Geometry Dash ahora Pues gracias a esta buena persona Siendo uno de los precursores a no dejar morir el juego Eh, que por cierto Que curioso que tengamos los mismos suscriptores en YouTube Entonces, gracias a eso Jeje Banda, no sean malos Solo la mitad de ustedes están suscritos Así que tú no sabes cómo es los rastreros Tú sí, suscríbete Y escríbeme Hola, make Te quiero mucho Y ya, si están por ahí abajo Síganme en Insta Porque a las marcas les gusta mucho un YouTuber con muchos seguidores en Instagram Y en mi canal secundario Que ahí subo los videos de mis directos y de Terraria ahora Pero dejando esto de lado, te decía Si podíamos conseguir cosas como estas en el Geometry Dash antiguo Ahora, unos meses que haya salido la 2.2 ¿Qué tanto ya se puede hacer? En esta nueva actualización han metido bastantes cosillas Niveles, personalización nueva Un nuevo vehículo Algunos spoilers de las siguientes actualizaciones de hecho Pero, como en este video nos hemos enfocado en los niveles personalizados ¿Qué tanto añadió esta función de la 2.2? Siendo realistas, alguien que no se dedica a hacer mapas cotidianamente en Geometry Dash A mí me parecieron pocos estos cambios Agregaron un zoom personalizable al momento de pasar por alguna zona O que puedas dejar la cámara estática mientras tú sigues interactuando con el entorno Nuevos objetos que son los podercitos estos que van por ahí en el mapa Al igual que los portales Unos cuantos filtros para cambiar el ambiente de los mapas Además de nueva música para utilizar Y, pues, ya estaría Estos son realmente todos los cambios que pude entender Entonces, ¿por qué la gente pudo pasar de hacer niveles lineales A jugar el maldito Mario Kart en un nivel? Esto es por una nueva mecánica O un tipo de juego que aún no te he mencionado Que es lo que está revolucionando este juego Es el modo plataforma Con esto convirtieron al Geometry Dash en otro juego prácticamente En donde se vuelve un juego de plataformas Y, pues, obvio Ya puedes jugarte un Mario Bros. en un mapa personalizado Y si quieres verlo también desde otra perspectiva Ya Geometry Dash es apto para entrar en competencias de Speedruns Creo que es uno de los últimos juegos que pensé que entraría en esta categoría Y acabamos de ver lo que nos ofreció la 2.1 a su máximo potencial Creando un nivel 3D o la misma película de Shrek Quiero ver qué es lo que nos depara en un futuro En unos 3 o 4 años Cuando se perfeccione necesitas técnicas para crear mapas en esta actualización Pero en lo que llegan estos mapas revolucionarios Mejor vemos el primer meme creado por esta actualización La verdad, no investigué nada de este meme Porque sé que me voy a enojar con alguien Bueno, seguimos A la fecha de hoy ya hay niveles muy buenos creados con este estilo de mecánica Tenemos unos cuantos de Terraria Que tienen unas mecánicas muy bonitas de ver Donde aún no logro comprender Cómo hacen que interactuando con objetos tengan un estilo visual Así como este de la muralla de carne Está muy bien hecho Pero todavía el que sigue está mucho mejor Porque no suele recoger ítems Sino que aquí directamente atacamos al devorador de dioses Con un arma melee Aquí ya pierdo totalmente la lógica Y ni siquiera razono cómo hay controles para esto Y tú sabes que es lo mejor Que esta actualización apenas tiene un mes de haberse publicado Además tenemos el remake de uno de los mejores niveles Que es el I Spy With My Little Eye Donde con solo agregar unos cuantos filtros y animaciones A donde antes no lo había Este nivel la rompe todavía más Imagínense cómo van a ser los niveles cuando el güey este de Sputnik Toque esta nueva mecánica Pues al parecer se está tardando Porque ya hay quienes le están haciendo buena competencia En ser los pioneros en proponer estas cosas Vamos a entrar en la parte que más querían ¿Geometry Dash es un nuevo motor gráfico? En estos niveles primero están los que uno se podría esperar en un juego 2D Un Mario Bros como ya vimos en la parte anterior del video Es bueno De hecho lo recrea al pie de la letra el primer nivel de Mario Ahora si le echa ganitas unos cuantos niveles más Y ya tienen el Mario Bros entero Entre estos niveles hay alguien que quiso colar Que recrearon parte del GTA 4 en Geometry Dash Pero no le crean ¿Son patrañas? Usaron el mismo truco de imágenes que con la película de Shrek Entonces no es algo jugable Sino un video Tenemos la recreación de un juego rítmico Dentro de otro juego rítmico Una especie de osu Con música y varios modos de juegos diferentes También como debería de ser el mismísimo Doom Que si alguien no hace el chiste de Doom que esté en todos lados Explota algo en el universo Aunque siendo sinceros A comparación de muchos Dooms que he visto Este va del culo También uno que precisamente no es un juego Sino una calculadora semifuncional dentro de Geometry Dash No es tan precisa como parece Creo que le faltan unos cuantos detalles Pero para ser uno de los primeros niveles Que necesita algo de programación Creo que va perfecto Uno de los niveles más sorprendentes Que seguramente ya han visto con alguien más Es el de Five Nights at Freddy La recreación de la primer noche en este juego Aquí si es donde puedo considerar Que este juego tiene un potencial Para ser la base de tantos minijuegos Que saldrán en el futuro Entonces en mi opinión Con esto si le daría el visto bueno Geometry Dash si Si puede ser un motor gráfico Si llegas a entender también La herramienta de personalización de niveles Como estas personas Además de tener una inmensa creatividad Para imaginar un juego así de original Y ni hablar de que también necesitas Un buen de tiempo libre Lo que te espera en el Geometry Dash del futuro Solo pinta mejor Ya que uno de los spoilers más esperados Que salió en esta actualización Fue el modo versus Que viendo como se están desarrollando Los diferentes niveles en este juego No me sorprendería que en algún momento Metan alguna especie de PvP con espadas O un shooter 2D O yo que sé Competencias de a ver Quien se equivoca menos en un nivel Y así hacer una comunidad de competitivo En este juego Creo que es muy interesante Lo que se está cocinando En la oficina De este wey Ya quitándome la máscara de payaso Creo que esta actualización Es muy buena Y no sabría decir Si valió la pena O no lo espera Siendo que si se tomó Muy tranquilo El hacer la actualización O bueno Eso a mi me parece Ya que pues No soy desarrollador de juegos Para saber si realmente El trabajo que hizo Si era una tarea Titánica De 7 años O si se tomó su tiempo Con descansos Y todo Que bueno Siendo sinceros Eso tampoco lo veo malo Estamos acostumbrados En una sobredosis De estímulos actualmente En donde si un juego No anuncia algo O saca una nueva actualización Cada mes Va perdiendo la atención De su público Y pues no sé Yo creo que como consumidores Deberíamos de perder Un poquito Ese tipo de pensamientos No te digo Que no pruebes más juegos O que recibas Con los brazos abiertos Un juego Que ya no te llama la atención Porque lo hubiste anunciado Hace 10 años Sino que Dejar de hacer Tan efímeras Nuestras experiencias Y que al momento De terminar de ver Un video Una canción Un juego Solo borremos la memoria Y desplazar a lo siguiente Sin razonar Lo que acabas de ver Y no tengo estudios Que lo comprueben Pero me encantaría apostar Que todo esto Se debe a TikTok Pero A lo que voy Si Robtop Pudo Con este tipo de algoritmo Donde todo el mundo Le exigía avances No tachaban de huevón Marcaban a su juego Como el de Actualizaciones eternas Acaba de salir su trabajo Y bueno Creo que cumplió Con las expectativas Lo que podemos sacar de acá Es que está bien Ser constante en tu trabajo O en tu meta Pero a veces No tener resultados Está bien O no tener ganas De trabajar en ello Porque no estás inspirado Está bien Creo que hay un valor Que hemos perdido mucho En estos años Es La paciencia Deberíamos de valorar Más la calidad Que la cantidad De la que trabajamos Porque si todos Nos pusiéramos a ser Un poco más pacientes Con lo que hacemos Y nuestras metas Todos En algún momento De nuestras vidas Tendríamos nuestro propio Geometry Dash En la actualización 2.2 Así que En resumen ¿Deberías de jugar Geometry Dash? ¡Claro! Es un juego Que te va a demostrar Paciencia Siempre En todo Lo que te propongas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!